Cuando encuentro tu sitio, me largo. ¿Por qué? Porque esta casa ya no me resultó divertida. Creí que habías alquilado la habitación para dormir, no para echarte unas juergas. Me gusta estar tranquilo donde vivo. ¿Y aquí no lo estás? Esto es peor que el camarote de los hermanos Marx. ¿Quién es? ¡Soy yo, tu marido! ¡Imposible! ¡Soy viuda! O sea, ¿que no fuiste enamorada al altar? Enamoradísima. Ajá, menos mal. Enamoradísima de un piloto de Iberia, morenazo de un metro ochenta y con un cuerpo que me hubiese hecho azafata por él. Si no llegase porque el cretino se casó con mi mejor amiga. ¿Saliendo contigo? Más bien entrando. ¿Te acostabas con el novio de tu amiga? Se llamaba Pascual, como la leche. Voy a pedirle formalmente a Gemma que se casé conmigo. Yo no puedo vivir sin ella. Ay, eso piensa uno al principio. Hasta que te das cuenta que con ellas tampoco. Pues si es por mí que no te dé pena por Gonzalo, porque lo hemos dejado. Ah, pues mañana mismo le felicito. ¡Esa cosa es insoportable! Y tú tienes un fuego en la cabeza peor que primer día de rebajas. Le compré un anillo de pedida. ¿Eh? Coño, ¿pero tú no estabas seco? Se lo compré con la tarjeta de mi madre. Como se entere, me mata. ¿Has visto cómo me he puesto para ti? ¿Para mí? Pues claro. Si fuera Benito, me hubiera puesto un refajo que le da de entera. Y un pijama que me tocó en una tómbola el año que se casó Alfonso XIII. Eso se llama tenerle cariño a un pijama. Ay, 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 ay. ¿Qué te pasa? Que todavía me duele, eh. Cariño. Pero ¿a quién se le ocurre ponerse desodorante en los genitales? Eso es como si te pusieses preservativo en los sobacos. Con tal de no hacer el amor cualquier excusa, eh. ¿Qué va? Sí, me apetecía muchísimo. ¿Qué? Pero como estás escocidito... Qué casualidad, coño. Tenemos los biorritmos escoñados. Hijo de mi vida. ¡No te lo vas a creer! Pues no me lo digas, coño. Si me importa un huevo. A mí los problemas de tu madre, ¿cómo comprenderás? ¡Rubén! ¿Qué? ¿Rubén el ca... Estabas metido en la... Se ha acostado con mi madre. Pero, joder, cómo se las gasta el cachas. Pues eso le habrá acostado a tu madre más que el bingo. El caso es que el que pagaba era mi padre. Joder, qué familia de degenerados. ¿Y duermo yo con alguien? Cueste lo que cueste. Y eres tú, y eres tú la chica con la que flipe. Y eres tú, y eres tú. Y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, ese pelo dorado, ya me supo convencer. Esos ojos azules, los ojos azules. Lentías de palo, una ilusión, tu boquita piñón. Me supo agarrar, la rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, y eres tú la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, y es la que siempre desee. Eres tú, y eres tú la chica con la que flipe. Eres tú, y eres tú, y esta vez yo que sé. Eres tú, y eres tú la chica con la que sueño. Y no eres tú, y eres tú, y es la que siempre desee. Eres tú, y eres tú la chica con la que flipe. Eres tú, y eres tú la chica con la que sueño. Eres tú, y eres tú la chica con la que sueño. A veces este capullo hasta me da pena. Si supiera lo que le conviene, se quedaría con su madre. Y eso lo digo yo, que voy tras de Gema haciéndome el sobrado. Cuando me ha pillado con paca, casi me da algo. Pero a ella también. Creo que le importo, y mucho, pero me tiene a mí más miedo que asco a la madre del Tamagotchi. En esta casa están todos chalados, pero me divierto un montón. ¿Qué haces? Nada. ¿Cómo que nada? Si sentía todo lindo en el cogote. Ni que fuera un dragón. ¿Me ibas a besar? Gonzalito, no flipes, me gusta más paca. ¿Entonces qué hacías aquí pegado? No lo entenderías. Pues explícamelo. No me da la gana. Tú no te escapas, nenaza. ¡Querías besarme! No te pongas violento, que tienes las de perder. La razón da mucha fuerza. ¡Ay! 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 Creo que me he roto las costillas. Te lo advertí, chaval, que tienes que controlarte. ¡Ayúdame, coño! Que no puedo respirar. Pues cambia el coño por un por favor. Por favor. Eso está mejor. No te muevas. Voy a ver si tienes algo roto. Si te duele, me avisas. Creo que estoy embarazada. Pero, 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 ¿pero de qué te ríes, imbécil? Si te digo que estoy embarazada, es que estoy embarazada. Claro. Y ahora tendremos que esperar unos meses a ver si lo que vas a tener son niños o avestruces. Primero te pongo los cuernos en tus propias narices. ¿Qué dices? Los cuernos se llevan en el testud. Y luego te digo que te voy a hacer bisabuelo y no paras de reírte. Claro. Pero eso por no tener que consultar con el psiquiatra, que creo que no funcionan en urgencias. ¿Te he hecho una pregunta? Coño, sé que ya no me acuerdo. ¿Le darías los apellidos? ¿A quién? A mi hijo. A tu hijo. Mira, Paca, es más fácil que me quede yo embarazado que tú. ¿Ves cómo eres gay? No, señora. Lo que soy es un santo. Pero vamos a ver, ¿por qué no me puedo yo quedar embarazada? Ay, Paca, Paca, porque las mujeres a partir de cierta edad... ¿Me estás llamando vieja? No, mujer, te estaba explicando el climaterio. Las cosas del clima las domina mejor gemita. Ay, Paca, el climaterio es el periodo en que las mujeres dejáis de ser fértiles y a ti te debió de ocurrir, si la memoria no me falla, alrededor de los 50 años. Entonces es como una impotencia femenina, ¿no? Pues a ti te debió dar mucho antes. No tiene nada que ver, Paca. Yo creo que viniste tú con el clima serio ese ya de fabricación. Vale, lo que tú digas. Anda, duérmete, hermosa, anda. ¿Pero cómo voy a dormir si estoy embarazada? Pues mira, cerrando los ojitos y durmiéndote, eso. Anda, levántate, tráeme unas trocitas con nata. Ay, y un cuenquito con fresas, ¿eh? Es que estoy de antojo. Que te las traiga tu madre. No irás a permitir que nos salga la criatura con cara de fresón. Mira, Paca, si cuando te llevemos al paritorio no tienes un gremlis, te regalo un millón de euros. ¿Y de dónde? ¿De dónde? Si tú no tienes ese dinero. Del mismo sitio de tu embarazo, de tu imaginación. Anda. Voy a apretar un poco más. Es que la postura es incomodísima. Advertí que estuvieras tranquilo. Avísame cuando el oro sea muy fuerte. ¿Puedo saber qué está pasando? Gemma, Gemma, cariño. No quería que me vieras así. Eso no lo dudo. Iba a ser una sorpresa. Sí, sí, y lo ha sido sin duda. Tú eres un depravado, con tal de romper nuestras relaciones que eres capaz de cualquier cosa. Te estás equivocando, periodista. Y tú, tú te quieres levantar de una vez que estás en una postura patética. Espera. Ni te acerques. Vale, tú misma. Tú levántate ya que estás empezando a cabrearme. Si es que no puedo. ¿Tanto te duele? ¿Pero qué le has hecho? Nada, en absoluto. ¿Cómo que nada? Pero que lo he visto yo con mis propios ojos. A veces la vista engaña. ¿Queréis dejar la charla de una vez y ayudarme que me duele todo el cuerpo? ¿Qué se ha caído, malpensada? ¿Malpensada? ¿Pero qué se creía que me estabas haciendo? Que te lo explique ella. No, eso nos lo va a explicar Rubén, que al parecer lo sabe todo. Que yo vuelve a la cocina que es donde venía y luego a la camita que estoy harto de charlas. No, tú no ibas a la cocina porque me despertaste a medio centímetro de mi cara. Iba para comprobar si te olía tanto el aliento como me ha dicho Gema. ¿Que te ha dicho qué? Que yo no le he dicho nada, es que le vas a hacer casos, te bocazas. No cabe duda de que puedes ser muy dulce y femenina cuando quieres. Te dejo con ella, disfruta la fiera mientras puedas. Todavía no me has dicho que me pensabas hacer cuando me despertaste. Taparte, chaval. Me dio mucha pena que te viera con carne de gallina. Mentira. Eso es verdad, la carne no era lo único que tenías de gallina. Yo la mato. Ven aquí, mancuernas. No he dormido casi, pero cómo me he divertido con el mostrenco de Rubén en la cama, por Dios bendito. Parecía que estaba en el polo norte de lo que temblaba. Mamá, ¿puedo? Pasa. ¿Qué tal está? ¿Qué pasa? ¿Te duele algo? Ay, hija, por Dios, es que no me acostumbro a verte de enfermera. Soy enfermera. Ya, pero como nunca te he visto en tu salsa, me pareces una comparsa salida de los carnavales de las Chirigotas de Cádiz. O sea, que me habéis echado una facha. Claro que no, pero reconoce que no pareces a Penélope Cruz en lo que el viento se llevó. No, mamá, Penélope Cruz no había nacido cuando lo que el viento se llevó. Ah, no? Pues que mal se conserva. Estoy yo mucho mejor que ella. Hombre, ¿dónde va a parar? De lo que no estáis igual es de la cabeza. ¿Verdad? Con lo guapa que es, a mí siempre me ha parecido muy cabezona y se le nota menos desde que está con banderas. Está con Javier Bardín. Claro, por eso cuando está con banderas se le nota menos. Mamá, ¿estás sufriendo pérdida de memoria? ¿Qué dices de la madre de tu padre? No, te he preguntado por tu memoria. Ah, pues habría jurado que me hablabas de Melania Griffos. Griffin. Mira, mami, no te quiero alarmar, pero me gustaría que te hiciesen un estudio a fondo. ¿A mí? ¿Por qué? No sé, por siempre rutina. Es que últimamente estás haciendo cosas muy raras. Tienes razón, porque anoche cuando se me metió en la cama Rubén me entraron ganas de tener trillizos. Bueno, eso precisamente no es muy raro. Cuando realmente a mí lo que me hubiera gustado es tener un cachorro de león. ¿Un cachorro de león? Eso he dicho. ¿Con Rubén? Claro. ¿Pero de parto natural o con cesárea? De la tienda de animales, hija, que parades tonta. ¿Cómo voy a tener yo un león? ¿Tengo cara de felina? No es que me habías asustado. Ay, coño. Ay, bueno. Yo no sé cómo las mujeres pueden quejarse de las labores de la casa de coser, de fregar, de barrer, de poner lavadoras. Me ha quedado mi cocina como los chorros de loro, madre. Cago en todo lo que vuela. Da un paso más y te corto los pies. Fernando, coño, que vengo de dormir con una fiera. No me hagas enfrentarme a un joío loco de atarde y frazado de fregona. Joder, es que llevo tres horas aquí quemándome los morros con la puta cocina que tiene más mierda que el palo a un gallinero para que llegues tú ahora y me lo pongas todo perdido. Perdona, chico, perdona. Solo venía a desayunar. No sabía que estabas convirtiendo la cocina en una sala de operaciones para hacer cirugía de alto riesgo. Perdóname, joder, que estoy desquiciado con el tema de la limpieza, macho. Es que lo dejas por la mañana perfecto y por la tarde está todo hecho una mierda. Es que en las labores del hogar no me cunde, no me cunde, no me cunde, no me cunde. Y luego la gente de esta casa que es muy guarra. Sobre todo tú. Cada vez que estoy limpiando aparece tu mujer con el dedo tieso así como un pararrayos. ¿Qué hace? Y esa espuma va a fitar. ¿Y esos pelos? ¿Quién se ha meado en el vide? Joder, que tengo que ir por la casa de puntilla, macho como la pantera rosa. Que cuanto menos es sucio pues menos tengo que limpiar luego. Nadie te ha pedido que te conviertas en la chacha de la casa, hermoso. Lo haces tú porque quieres. Si es por mi autoestima que la tengo por los suelos. Es que si no ayudo pues me da la sensación de que estoy abusando del pan que me como. Y lo estás. Pero mientras sigas casado con nuestra palomita no te lo tendremos en cuenta, ¿eh? Anda, las tostaditas con mantequilla y mermelada de ciruela que seguro que hay. Con muy mala leche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Desnatada! Eso del león es nuevo, ¿no? ¿El qué? Lo de que quieres tenerlo. ¿Tú sabes que esos animales crecen? Claro, por eso quiero un cachorro. ¿Y cuando crezca? Le enseñaré a atacar y que se coma tu padre. Así nos ahorramos la incineración que a mí me da mucho dolor. ¿Pero tú quieres que un león se coma papá? ¡Uy! Saldríamos en todas las revistas. ¿Te imaginas yo famosa? Si Belén Esteban es la princesa del pueblo yo seré la reina de Santa Clare. De Santa Clare. Vamos a ver, ¿me puedes explicar qué relación tiene Rubén con los trillizos y con el cachorro de león? Asociación de ideas. Rubén tiene un poco cara de cachorro y está como para que te haga tres mellizos en cualquier minuto. Mamá, ¿estás tomando medicación? Sí, unas pastillas para la alergia. ¿Eres alérgica? ¿No sabía nada? Las tomas desde que era pequeñita. ¿Ah, sí? ¿Y a qué eres alérgica? ¿A las ramíneas, a los ácaros? A tu padre. Es verlo en calzoncillos y mira, me entra una cosa, unos sudores, vamos, que si no fuera por las pastillas ya me habría divorciado. Sí, pues venga, vístete que te voy a llevar a la clínica. ¿Y no será mejor que te dé una foto y así me ahorro el paseo? No, 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 te vienes conmigo que además quiero que te vea el ginecólogo que lleva tres semanas esperándote. Siempre he tenido mucho gancho con los hombres. Hazle esperar, así luego tendrá más ganas de verme. Que es un médico, no un ligue. Ah, bueno, pues entonces no voy. Pata, ¿está ahí Paloma? Sí, pasa. Hola. ¿Me buscabas? Sí. Vaya gilipollez, pero si lo ha dicho desde la puerta. Es que anoche ocurrió algo entre Gonzalo y Rubén y le tengo ahí tumbado en la cama boca abajo que no se puede mover. Pues déjalo así y búscate otro. Los hombres boca abajo es como menos la talán. ¿Está consciente? Sí. No, lleva dos días muerto, pero Gemma quiere que le des la extremaunción. Ah, por favor. Dios, solo de irlo se me ha puesto todo el vello de punta. Es que mi hija duda de mi equilibrio mental y ella no hace más que decir paredas. Está consciente, pero dice que le duele mucho la espalda y los costados. Vale, pues después le echen un vistazo. Sí. Buenos días. Coño, y a este no le dices nada, ¿no? Porque te puede pegar una leche. ¿A mí qué me tenía que decir? Que le has pisado los fregaos. Porque ya lo habías pisado tú. Luego te paso la fregona. Mirale, siempre de buen humor. Parece la luz y de la pasta de dientes, coño, siempre optimista. Es verdad. Sé que parece que te enchufan por la noche y que te levantas por la mañana con una marcha. Vamos, como un anuncio de piensos compuestos. Normalmente estoy alegre. Sí, claro, pues eso en los tiempos que corren es signo de ser gilipollas. Que no está casado. Os equivocáis. Es una actitud positiva frente a la vida y a la dieta. ¿Qué dieta? Somos los que comemos. Anda, coño, entonces este solo comeñor, digas no. Y paca de leche agria. Oye, ni un chuchecito con mi pati, ¿eh? ¿Qué es lo que yo más quiero en el mundo? ¿De verdad? Bueno, después de mi sofá, mi televisor de plasma, mis partiditos de fútbol y mi colección de sellos. Sí, si sigues así, hasta quieres más a tu dolor de muelas. A mí no me extrañe por paca. Es una mujer que se hace querer. Sí, sí, ya me han dicho ya. ¿Qué? Que anoche fuiste a su cuarto y te diste un paseíto por las catacumbas. Oye, oye, no sé exactamente qué quiere decir eso que has dicho, pero no me ha gustado nada, ¿eh? Venga, hombre, por favor, tú no digas, ¿eh? Que luego se está rumoreando por ahí que tú lo filmaste todo. ¿Has hecho copias? Porque eso en internet nos da una pasta, ¿eh? Es increíble la imaginación que tenéis los españoles. ¡Mucha! No, sucia. Yo fui a hacer compañía paca para que no tuviera miedo. Sí, y mientras a Benito le hacían el paseillo, ¿no? ¡Venga! Pues por extraño que parezca, decía la verdad. Por cierto, me debes 200 euros. ¡Ah! Toma. Joder, cómo han encogido los 200, ¿no? ¿Y eso qué es? Tu dinero. Soy extranjero, pero no gilipollas. Nunca he pensado otra cosa. Faltan 180. El acuerdo era que tú durmieras con paca y acabé durmiendo con paca yo. He quedado como un cornudo y encima ni paca ni paloma se creen la historia. ¡Ay! Cuando sea camarero, aceptaré tus propinas. Que voy a trabajar, chicos. Adiós. Joder, qué corte te ha dado el mazas, ¿eh? ¿Tú estás segura de que no le ha hecho nada a paca? ¡Qué quieto! Me gustaría hablar contigo. ¿Ya empezamos con secretitos? ¿Por qué? No, es que tengo muchos problemas. Estoy pensando que no ha sido una buena idea venir a vivir aquí. Pero, pero, ¿dónde vas a estar mejor que aquí? En cualquier sitio. Tú te calles que estás de gorra. Oye, eso es una grosería. Casi todas las verdades lo son. No, si yo aquí estoy bien, el problema son los hombres. Esos están en todas partes. Como no viniera una epidemia y desaparecieran de la faz de la tierra, no te librarías por cambiarte. Se refiere a sus hombres. ¿Cómo sus? Pero, ¿cuántos tienes? A ver si se me está escapando alguno sin pagar. Gonzalo está obsesionado con Rubén. No me extraña, yo también. Claro, ¿a quién se le ocurre casarse con un vígaro? Oye, mamá, que a mí me parezca Rubén un chico guapo, no significa que no esté enamorada de mi marido. Vale. Sin embargo, a mí me pone nerviosa y desde que estoy aquí mi relación con Gonzalo va de mal en peor. Eso es que te gusta Rubén. ¿No tiene nada que ver con la habitación? No, por supuesto que no, pero es que llevo unos días que ya ni me concentro en el trabajo, estoy siempre como de mal humor. Yo que tú me liaría con los dos y por lo que hagas con Rubén no te cobro ni nada. ¡Mamá! Si precisamente me voy porque creo que la presencia de Rubén me altera. Y a mí, y me aguanto. Y eso que tú no tienes que dormir con Benito. Es que no le entiendo. No, yo a veces tampoco. Claro, ¿por qué checo? Le gusta provocarme. Y tú entras al trapo como una vaquilla en celo que te he visto. El caso es que ahora, no sé, veo a Gonzalo como más crío. Por los gritos que das por la noche, ¿quién lo diría? ¿Mamá? ¿Qué quieres, hija? Tengo que controlar las noches que viene. Es mi negocio. Pero eso no te da derecho a espiar. Déjala, que seguro que está de broma si yo no grito. No, no, no gritas. ¡Aúllas! Bueno, de todas formas, creo que lo mejor va a ser que me pase una temporadita sola, ¿eh? Bobadas. Ida a cuidar al enfermo y luego hablaremos. ¡Ahí va! Pero si es el hombre de mi vida. ¡Ay, paca! Muchas gracias. No, si me refiero a Harrison Ford, el de la peli. Ya me extrañaba a mí que yo fuese el hombre de tu vida. Tú eres el hombre que me la ha destrozado. Pues si yo te la he destrozado, tú has convertido a la mía en una mierda. Claro, así hueles. Paca, no sabes lo mucho que te echo de menos cuando vuelves a casa. ¿Será cuando no estoy? No, cuando no estás, estoy en la gloria. Pues bájate al purgatorio porque ya estoy en casa. ¡Ay, lo ha doce! ¡Adiós! Bueno, 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 bueno. ¿Cómo estaba este hombre en Indiana Jones? Estaba como para darse un revolcón con él en sesión continua. ¡Hala! ¿Hala qué? ¿Indiana Jones? Sí, 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 sí. Sí, ese era el personaje. Ah, paca, Indiana Jones. Indiana Jones. Pero bueno, pero ¿por qué le cambias el apellido? Oye, pero mira, con los años cada vez te está volviendo más inculta, ¿eh? ¿Y tú más viejo? Bueno, pero eso es una ley natural, pero por lo menos estoy al día de todo. Sí, al día de tu primera comunión. Oye, ¿por qué no me dejas ver la película si no tienes inconveniente? Siempre tengo inconveniente para dejarte hacer algo que te gusta. Aquí quería yo ver al santo Job a ver si tenía la paciencia que tengo yo contigo. Rubén. Pasa. ¿Qué era ese ahora? ¿Podemos hablar un momento? Si se lo sé un momento. Verás, es que lo he estado pensando bien y quiero que seamos amigos. ¿Amigos? ¿Tú y yo? Eso es imposible. ¿Imposible por qué? Porque me gusta tu novia. ¿Y qué? Que si fuésemos amigos me daría cargo de conciencia quitártela. ¿Es que no me la vas a quitar? Bueno, eso nunca se sabe. Yo sí lo sé y Gema también. Yo seguiré intentándolo que soy muy terco. Con la de tías que hay, ¿qué ganas de perder el tiempo con la única que no está a tu alcance? Que no está a mi alcance, pero si la tengo en la habitación de al lado, no puede estar más cerca. No me vas a picar. Confío plenamente en Gema. Haces bien. La confianza es la base del amor. ¿Sabes lo que creo que te pasa? Que estás necesitando urgentemente una chica. Sí, a ella. No, a ella no, a otra. ¿Pero por qué voy a querer otra si me gusta ella? Porque ella ya tiene dueño. ¿Y ese dueño eres tú? Sí, claro. A ver, los papeles. ¿Qué papeles? Los que acreditan que eres su dueño. ¿Qué dices? Está chalao. ¿No tienes ningún documento que diga que es tuya? Entonces Gema no tiene dueño. Que no se puede ser dueño de las personas, que eso sería esclavitud. Exacto. Gema es esclava de tus celos, pero algún día se dará cuenta. Que conste que yo venía dispuesto a fumar la pipa de la paz contigo. No fumo. Bueno, pues a decirte que tengo una compañera de la universidad que te vendría como leño al dedo. ¿Me estás buscando novia? Si quieres te la presento. No te confundes, chaval. Que yo no necesito a nadie que me busque una mujer. Bueno, pues si prefieres un hombre, también tengo compañeros muy majos. Ni hombres ni mujeres. Soy perfectamente capaz de conseguirme mis propios ligues. ¿Eso es uno? Joder, para ser universitario eres bastante torpe. setecientos noventa y ocho, setecientos noventa y nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, hola, nena. ¿Qué haces? Vaya pregunta. ¿Estás haciendo ejercicio? Otra. ¿Alguna gilipollez más me vas a preguntar o necesitas que te dé alguna pista? Si es que lo veo, no lo creo. Joder, menuda berza traes hoy, cariño. ¿Qué pasa? ¿Que has inhalado anestesia o algo? Pero si a ti no te gusta hacer ejercicio. ¿Cómo que no? ¿Quién te ha dicho que no? Lo que pasa que nunca he encontrado el momento. ¿Cuánto tiempo llevas y estás todo suda? Es que estas cosas hay que hacerlas así, con mucha energía y muy rápido. ¿Qué es lo que me ha dicho Rubén que hay que hacer para que funcione? Pero Rubén está acostumbrado, tú no. Pues es lo que quiero, joder, acostumbrarme, eh. Mira, 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 mira cómo empiezo a marcar ya, eh. De aquí a nada Rubén a mi lado va a aparecer Mr. Bean. ¿Y cómo es que te ha dado de repente por ahí? Quiero estar orgulloso de mi cuerpo, quiero muscularme a tope, estar cachas. Me voy a depilar de arriba para abajo porque voy a ser un metrosexual irresistible. Fernando, ¿te encuentras bien? Sí, sí, un poco cansado, pero bien. Por cierto, ¿ha buscado trabajo? No, hoy no. ¿Hoy no por qué? Joder, porque no he tenido tiempo. Pero, ¿cómo que no has tenido tiempo? ¿Qué has hecho? Coño, pues, ¿por cuándo? ¿Por la mañana o por la tarde? Durante todo el día. ¿Qué has hecho desde que me he ido a la clínica? Joder, primero me he levantado y me he ido a correr. ¿A correr tú? Sí, señora, deberías probarlo, es buenísimo para el corazón. Sí, ¿cuándo corro yo? Pues, es verdad, tú trabajas, no puedes. Encima que venía yo tan contenta. ¿Eh? ¿Vienes contenta? Coño, eso que habrás bebido, ¿no? No, eso es porque he cantado un bingo. ¿Qué has cantado? ¡Aleluya, aleluya, por fin! ¡El premio a la constancia, paca! Y te traía a ti un dinerito para que disfrutemos del premio los dos. Ay, churri, eso sí que es un detallazo, ¿eh? Espera, toma. ¿Dos euros? Sí. ¿Se puede saber cuánto te ha tocado en el bingo? 300 euros con 45 céntimos. Y me das a mí dos euros. Vale, espera, toma, te daré más. ¡Hala! Ya son tres. Hombre, sí, claro, esto ya es otra cosa. Oye, no lo digas con ese tonito, que son 500 pesetas de antes. Pues suena poco hasta en pesetas. Bueno, la culpa es mía por ser tan generosa. Si me callo que he hecho un bingo, me quedo yo con ese dinero. Pues toma, como si te los hubieras ahorrado. ¡Hala! Pues ya tengo para autor cartón. Joder, y encima me estoy perdiendo la película por tu culpa. Y yo estoy perdiendo mi vida por la tuya y aquí me tienes. Yo no sé cómo te las arreglas, que siempre tenemos que acabar discutiendo por fas o nefas. ¿Eh? Olvídalo. Cada vez se te entiende peor. Vas a acabar hablando como los chinos. Vale, vale. Como veis, Paca cada vez vive más metida en su mundo y no hay nada que le interese fuera de él. Si yo os dijera que Paca es más inculta que la mona chita, mentiría. Claro, porque por lo menos la mona chita conoce a la selva y a los animales. Ella dice que no me entiende porque no conoce la frase de por fas o por nefas. Yo comprendo que es una frase que ha caído en desuso, pero a mí me gusta mucho. Se refiere a los días fastos, o sea, los buenos, y a los días nefastos, o sea, los malos, que los antiguos romanos combinaban en su calendario. Joder, ahora que me doy cuenta, qué viejo soy. Me sé frases que ya no conoce nadie. Pues es una lástima que digas que no, porque es una chica estupenda. Pues quédatela tú, así dejas libre a Gema. ¿De verdad no la quieres conocer? No. ¿Ni siquiera saber cómo es físicamente? No. Precisamente tengo una foto de ella. Pues como te la pille Gema te vas a meter en un lío. Mira qué pibón. Que no, ¿cómo quieres que te lo diga? Solo mírala. Coño, que te llamas guapa. ¿A que sí? Es espectacular, se llama Diana. Preciosa. 26 años, 1,79, rubia natural, ojos verdes, cuerpo de escándalo. Y lo mejor de todo es que está sentimentalmente libre. Acaba de romper con su chico. Bueno, ¿y cuánto pides por ella? ¿Qué dices? Pues que parece que me la estás vendiendo. No, tío. Yo te lo digo porque es un chollo de chica. ¿Y tú qué sacas de todo esto? Pues si te enrollas con ella, dejas en paz a Gema. Eso saco. No creo que yo a Gema le moleste. Me he tomado la libertad de hablarle a Diana de ti. Ah, pues entonces no querrá conocerme porque le habrás contado pestes. No, no, al contrario. Si le he dicho que eres un chico guapo, alto, sano, divertido, simpático, buena persona, fiel, cariñoso... Coño, pues me lo has clavao. Yo con tal de alejarte de Gema miento lo que haga falta. Pues sí, me apetece conocer a Diana. ¡Lo sabía! Toma, este es su móvil. ¿La puedo llamar? ¿Para qué te crees que te doy su móvil? Un poco lerdo sí que eres, pero eso no se lo voy a decir. Diana. Así se llama. Trae que tranveo. ¿Y después de correr ¿qué has hecho? Pues mira, a ver, déjame que lo piense. Luego me he duchado, me he arreglado y me he ido a llevar a Gema a la tele. ¿Por qué? Si ya tiene coche. Ya, pero a la chiquilla pues le da pereza coger el coche. Ya ves tú, pues yo me he ofrecido. Total, no me cuesta ningún trabajo. Te recuerdo que tú nunca me llevas a la clínica. Coño, porque a ti no te da pereza conducir. Lo dices porque voy en autobús, ¿no? Pues sí, principalmente. Porque mira, vas en autobús tan cómoda, sentadita, te puedes echar hasta alguna cabezada, coño, no tienes que preocuparte del tráfico, de los frenazos, de los acelerabanes, de cambiar de marcha, menudo coñazo. ¿Y después de llevarla ¿qué? Pues nada, me he quedado allí un ratito con ella. ¿Que te has quedado con ella? No, sí, me he quedado allí un rato, joder, ya que estaba, pues la chiquilla me ha dicho, pues quédate a ver las instalaciones, ver los estudios y ya por mes lo quedando a ver cómo hacían lo del tiempo. Oye, muy curioso el mundo a la tele, ¿eh? Claro, ¿y luego has venido y te has puesto a hacer ejercicio? No, me he quedado allí a comer con ella. ¿Qué? Es que se ríe mucho con mis chistes. Fernando, te tienes que poner a buscar trabajo ya. Joder, ¿pa' un día que no lo hago? No, lleva siete días sin llamar a una oferta de empleo. ¿Siete días ya? Joder, ¿cómo pasa el tiempo? Nosotros con problemas de dinero y tú haciendo una visita turística con Gema por la tele. Si es que no me lo puedo creer. Joder, cariño, pues ha sido una visita muy interesante, ¿eh? Llevo años trabajando como enfermera y nunca te has preocupado lo más mínimo por saber cómo es mi trabajo ni lo que hago en la clínica. Joder, es que el tuyo es asquerosito. ¿Asquerosito? Hombre, que me das tú a mí todo el día rodeada de sangre y de orina curando enfermos, abriéndoles ahí para sacarles cosas y luego volverles a coser. Coño, es que a mí no me gusta nada, me da un ascazo. ¡Tienes un morro! Cariño, si no te importa hablamos en otro momento, que es que me quedan por hacer unas cuantas abdominales y unas flexiones y quiero completar bien la sesión. Fernando, tú y yo tenemos que hablar muy seriamente. Vale, cuando quieras, es que pasa algo. Mira, vete a la mierda. ¿Cómo me voy a ir a la mierda? ¿Entonces cuándo hablamos? De verdad, qué mujer, es que no hay quien la entienda, ¿eh? Esto debe ser el estrés, que es una cosa muy mala. Ay, 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 bueno. Vamos allá. Dios, 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 Dios. ¡Cobrido mío! Ay. ¿Sí? Soy yo. Ah, hola, Diana, ¿qué tal? Sí, sí, me lo ha dicho Gonzalo. Sí, yo también tengo ganas de verte. Sí, sí, me ha enseñado tu foto. Bueno, eres guapísima. ¿Yo? Bueno, del montón. Sí, tengo acento porque soy checo, pero llevo muchos años aquí en España. Ah, una foto. Bueno, te la puedo mandar, pero dame un minuto, ¿vale? Gracias. Hasta luego. ¿Te puedo interrumpir un momento? Sí, ¿qué quieres? Que me hagas una foto. ¿Ahora? Sí, es que ahora necesito ya mismo. ¿Te importa? No, claro. A ver. Ya. Espera, espera, espera. Una de cuerpo entero. ¿Ya que estás? A ver. Ya. ¿Alguna más? No, gracias. Y perdona que te haya interrumpido la película. Ah, no te preocupes. Tampoco estaba viendo gran cosa. Diana, ¿estás ahí? Ah, que ya tengo la foto. Bueno, mejor dicho, dos fotos. Que me he hecho una de cuerpo entero para que me veas. Espera un segundo que te las mando. Bueno, ya te las mandé. A ver si te gusto y acertas una cita. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué? Ah, estupendo. Pues mañana a las siete, si tú puedes, claro. Pues en la cafetería de Lontananza, de la Gran Vía. Pues perfecto, pues ahí nos veremos. Venga, un besito. Adiós. ¿Sabes lo que voy a hacer cuando tenga el carné de conducir? Sí, despertarte. ¿Despertarme de qué? Hombre, porque tú la única manera que tienes de conseguirlo es en sueños. ¿Qué pasa? ¿No me crees capaz de sacármelo? Te creo capaz de probar, pero no de aprobar. Estúpido. Estoy tan convencido de que no te lo van a dar, que si quieres hacemos una apuesta. Vale, acepto. ¿Qué apuestamos? Lo que tú quieras. Si lo saco, me da seis mil euros. Vale. No, no, mejor doce mil. Como si quieres veinte mil. No te pongas chulo conmigo, que tú no tienes ese dinero. Ni tú al carné. Qué sorpresa te vas a llevar. Bueno, y si no lo consigues, ¿qué me vas a dar tu a cambio? Pues no sé, lo que quieras. Dilo tú. No, dilo tú. Si no lo consigues, ¿hacemos el amor? ¡Uy, por Dios! Eso no lo digas ni en broma. Coño, ¿por qué no? Porque sabiendo que si pierdo me espera sexo contigo, entonces me puedo poner nerviosa y suspendo. ¿Tan horrible te parece? ¿Horrible? Horrible no es la palabra. Me parece asqueroso, sucio, repugnante, indecente, grosero. Vale, vale, vale. No hace falta que sigas. Vale. ¿Esa llamada era una cita? Sí. ¿A ciegas? En este caso no, porque le he mandado mis fotos, que yo ya tenía una de ellas. Ah. Mira. Una chica muy guapa, ¿no? Preciosa. Pues me alegro por ti. Pues imagínate yo. ¿Y cómo la has conocido? Ah, ¿no te lo ha dicho? ¿Quién? Tu novio. ¿Qué tiene que ver Gonzalo con todo esto? Ah, a lo mejor no debería contártelo. Ay, Rubén, no te hagas el interesante y venga, suelta lo que sea ya. Es que no sé si estoy autorizado. ¿Y desde cuándo necesitas la autorización de Gonzalo para decirme o no decirme algo? Es que no quiero que se enfade si te lo diga. Rubén, me estás poniendo histérica. Pues no es mi intención, de verdad. ¿Qué tiene que ver Gonzalo con esa chica? Me la ha presentado él. ¿Gonzalo? Sí, según me dice él, es su compañera de universidad. ¿Y la foto? Me la ha dado él. ¿Y por qué tiene que ponerte Gonzalo en contacto con una compañera suya? ¿Por qué quiere que me interese por allá y te dejo a ti en paz? Bueno, eso no en todo caso lo tendría que decidir yo. ¿Buscarme novia? No, decidir si quiero que me dejes en paz o no. Ah, es que no quieres que te deje en paz. Claro que quiero que me dejes en paz, pero es que eso es decisión mía, no de Gonzalo. Parece como si te molestase que tu chico me haya buscado novia. Molestarme para nada, si va a ser un descanso para mí que te enrolles con otra. Va a ser un descanso para los dos. Ojalá te funcione. Sería estupendo. Así me libraría de ti. Y yo de ti. Pues vale. Pues eso. ¿Ves que bien? Pues muy bien. Ay, paca, qué lástima que no vayas con pilas para poder desconectarte como al conejito del anuncio. Nunca me lo había pasado tan bien con un hombre como con tu marido, ¿eh? Pues dicho así, parece que te estás refiriendo a otra cosa. No, por Dios. A la mami nunca se me ocurriría... No, pues mejor que no se te ocurra porque yo para los cuernos tengo muy mala leche, ¿sabes? Me tienes que dar clases. ¿Yo a ti? ¿De qué? De conducir. ¿Qué? Hala, adiós muy buenas, que usted lo pase bien. Quieto ahí, si no quieres que te pongan las maletas en la calle y esta noche duermes en la boca del metro. ¿Qué haces? ¿Estarme quieto? ¿Qué es lo que me has ordenado? Yo creo que Fernando se está haciendo ilusiones. ¿Con gema? No creo. ¿Qué no? Pero si está empezando a ponerse colonia. Bueno, hija, eso es normal. Pero lo más preocupante de todo es que se está duchando. No me digas. Tres veces diarias. Eso sí que es preocupante, ¿eh? ¿Te parece bien 800 euros? Me parece genial. Muy bien, me parece bien. Vale, estupendo. De acuerdo, entonces. ¿Cuándo empezamos las clases? Pues cuando tú quieras. Vamos, yo tengo ahora mismo la agenda bastante libre. ¿Te has acostado con ella? ¿Con quién? ¿Con quién va a ser? Con Diana. ¿Qué dices? Tú te has acostado con esa chica, Gonzalo. ¡Y dale! Claro, yo no la quieres liar con Rubén para librarte de ella, que yo no me entere. ¡Menuda película que te estás montando, Gemma! Pero mira por dónde da la casualidad de que me he enterado. Si quieres te puedo ayudar yo a encontrar un trabajito. ¿Tú? En la clínica. No sé, no, no, no. Si te has dado cuenta, no tengo el título yo de médico, ¿eh? No, si no hace falta ni ser enfermero ni ser médico. ¡Vaya, sí! Me has encontrado trabajo de enfermo, pero eso lo pagan. ¡Benito, por Dios, despierta! ¡Benito! ¿Pero por qué me haces caso? ¿No ves que hablaba en broma? Pero, pero ¿cómo voy a querer que se muera si todavía no tengo los papeles arreglados? Devuélvemelo enseguida, por Dios. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? Coño, ¿has vuelto? ¿A dónde había ido? ¿Al más allá? Tu trabajo en la clínica sería como auxiliar de enfermería. ¿Qué? Que yo te diré lo que tienes que hacer en cada momento. Vas a trabajar bajo mis órdenes. ¿Qué? ¿Tú serías mi jefa? ¿No te parece estupendo? ¡Wow, genial! ¡Ah! ¿Qué?